No me sorprende lo que me dice La gente, yo ya tuve suficiente De tu amor, de tu amor Dicen que extrañas mis besos Que nada sientes cuando está acariciando tu cuerpo Y que te duele no tenerme Y que te duele no tenerme Y yo te lo advertía cuando tú eras mía Que solo para enamorarte mentía Debiste quedarte conmigo Me dejaste sin un motivo No fue suficiente No, entregarme totalmente No, tú te alejaste de repente Ya te saqué ya de mi mente Dicen que extrañas mis besos Que nada sientes cuando está acariciando tu cuerpo Y que te duele no tenerme Y que te duele no tenerme No pidas perdón ya mami Siempre estuve yo aquí pa' ti Y solo me dejaste tú a mí Yo ya no vuelvo, yo ya no vuelvo Supe que te vieron llorando Y que nadie te puede consolar Ya me dijeron que mal estás pasando Porque se me lo te sabe tratar Mira que no me sorprende Lo que me dice la gente Yo ya tuve suficiente De tu amor, de tu amor Dicen que extrañas mis besos Que nada sientes cuando está acariciando tu cuerpo Y que nada sientes cuando está acariciando tu cuerpo Y que te duele no tenerme Y que te duele no tenerme Dicen que extrañas mis besos Que nada sientes cuando está acariciando tu cuerpo Y que te duele no tenerme Y que te duele no tenerme Yo ya no voy a regresar Oh 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 no Y que ye lo Oh 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 oh